Vivo de como gota de costa, igual que el mar abrido, abrido por este mundo, mi dolor es tan profundo que no lo puedo alinear. Vivo de como gota de costa, igual que el mar abrido por este mundo, mi dolor es tan profundo que no lo puedo alinear. Vivo de como gota de costa, igual que el mar abrido por este mundo, mi dolor es tan profundo que no lo puedo alinear. Gato, 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 gato.